Oí que cantaban el himno, a mí yo soy, ustedes saben que ya viejo uno, todo me enredo y todo me pierdo, pero dice, y verá, ya no ruge la voz del cañón, si no se ha callado, ¿a qué hora fue que se cayó este cañón? Ese cañón sigue cañoneando, a los hijos de Nicaragua, a todos. Dios, ya no ruge la voz del cañón, claro que está rugiendo el ogro, claro que sí, claro que sigue, sigue rugiendo. Ni se tiñe con sangre de hermano, ja, ja, no se tiñe con sangre de hermano, que es invergüenzada. Yo creo que el himno no lo deberíamos de cantar por algún tiempo, hasta que seamos realmente una Nicaragua como Dios nos hizo, libre. Una Nicaragua... ¡Gracias!